Hola amigos, que tal, buenos días, buenas tardes, buenas noches, mi típica presentación de siempre Aquí tenéis nuevamente al gran Yoyo, iba a decir pero ya no lo digo, al Yoyo Secas Y bueno, este vídeo quiero, quiero no voy, o lo estoy haciendo mejor dicho a petición de algunos cuantos amigos Que me han preguntado, que como hago para subir los vídeos, para hacer y luego subir los vídeos a Youtube A esa resolución, se pueden poner a la misma resolución que yo estoy grabando, como veis aquí en el BocuScreen A 1920 x 1080, que luego Youtube los toma como 1080p HD, creo que se llama Full HD la resolución O HD, por encima ya está a los 4K y tal y cual, que eso ya se me escapa a mi de las manos Yo siempre uso, además habéis visto de todos mis vídeos que uso el BocuScreen Me va muy bien, lo uso porque los resultados me han sido muy buenos Me deja sincronizado el audio con la imagen, dentro del vídeo audio y imagen van en sintonía En otras que usaba antes, por ejemplo en Record My Desktop, cuando lo comprimía luego Youtube me lo dejaba sincronizado Iba el descompasado, el audio con la imagen 2-3 segundos, eso no puede ser porque queda fatal Yo uso BocuScreen, ahora mismo no podemos abrir porque está en funcionamiento Pero lo dejo tal y como viene, os lo enseño aquí brevemente Elijo el coder de vídeo MPG4 Estáis viendo, tiene otra opción que es el Lips 264 No la uso Y el coder de audio, uso el MP3 Bueno y todo eso en formato .avi Luego tiene también formato .mkv que es la más calidad Pero claro, luego el vídeo saliente Seguramente, seguramente no, posiblemente seguro Seguro que es algo más grande o mucho más grande que el .avi ¿Por qué no uso el otro de formato? El Borbiscar libre y el otro De vídeo el 264x264 Porque no los he probado todavía He probado simplemente estos como me va bien Me queda todo sincronizado Y luego ya veréis lo que voy a explicar Para subirlos a Youtube Viene perfecto pues Si algo me va bien pues no lo cambio, no lo he probado Pues bueno, aquí he hecho un vídeo de prueba antes Unos 12-13 minutos, no recuerdo exactamente Aquí lo tengo, este es un vídeo que he grabado antes Para hacer la demostración Y como veis, ya lo pone aquí abajo la información Ocupa, estate quieto 828,4 MB Vamos a darle a propiedades Y ya veis, 828,4 MB Casi 900 MB 100 y pico megas falta para el giga Y ya veis, ¿no? El 13 minutos con 15 segundos El contenedor .avi 1920x1080 resolución Que es mi resolución del monitor El vídeo, el código de vídeo MP4 El código de audio MP3 A una calidad de bitrate de bits 128 Y en la frecuencia de material de 48.000 Hz Tampoco... Lo normal, ¿no? Para hacer un screencast Como los que yo hago sencillos No hace falta tampoco No sé Full HD Y tocarle... Se puede tocar, ¿no? Para que dé... Pero no... Yo no lo pongo a más calidad Porque tampoco merece la pena Luego te resulta un archivo muy, muy, muy grande Bueno, ¿qué pasa con este pedazo de archivo de 800 MB? Casi 900 MB Subirlo a YouTube Sería impensable Subirlo a YouTube Prácticamente... Imposible con nuestras conexiones hogareñas de ADSL Porque se tardaría... Prácticamente una noche entera Y tendrías que irte al trabajo Y seguirías subiendo, subiendo, subiendo Se puede subir, ¿no? Dejándolo ahí Con el rum, 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 rum Pero... Subir... 800 MB a YouTube es una locura ¿Puedes comprimirlo? A muchísimo... Menos... Que ocupe menos espacio Y sigue... Te sigue quedando un vídeo en HD 1080 HD A 1920 x 1080 Y en... En... Nada, ¿eh? Y para eso el mejor Comprobado científicamente Lo tenemos por aquí Es el Handbrake Un software... Refamado para estas cosas De origen francés Según su página web .fr Entonces era francés Y... Ya lo tenéis por aquí El... Este también... Yo como me dedico a cosas normales Porque este... Vamos a ir cargando el vídeo mientras Y ya... Lo vamos explicando Yo como me dedico a hacer cosas normales Pues no toco prácticamente las opciones Nada... Prácticamente no nada Así que no toco nada Lo cargamos Aquí veis el vídeo que he dicho antes De prueba de 828 megas Lo cargamos Y... Ya lo tenemos por aquí cargado El... Este... Este... Este software Handbrake Es muy útil Sirve para todo Para todo Para todos Agua libre además Lo podéis convertir en dispositivos Ehm... Por ejemplo Para un dispositivo universal Aquí... Aquí tenéis las dimensiones a lo que va a dejarlo Para iPod Para iPad... Para iPhone... O iPad 2... Para iPad... Para Apple TV1... 2 y 3... Android y Android Tablet... Y luego está... Las opciones regular... Eh... Si... La opción que está dentro de... Lo que sería el perfil regular Está el... El normal... O el perfil alto... Eh... Ya vais viendo que esto te dejaría un archivo súper... Súper... Grandísimo... Y yo uso el normal... Simplemente cargo el archivo... Lo pongo... Subrayo normal... Y le doy a Start... Y ya está... Aquí... Si se puede configurar... En vídeo... Veis... Tiene muchas opciones por aquí para configurar... El... Distintos parámetros... En audio también... Eh... Escoger el tipo de... De code... Tal y cual... Pero... Yo para... Algo sencillo como es hacer un screencast... Y... Subirlo a YouTube... No voy... Vamos a tocar esos temas... Porque no era mi cometido de este... De... De este vídeo... Simplemente es... Que hagáis un vídeo con el Boco Screen... Combinación Boco Screen... Handbrake... Y YouTube... Subirlo... El resultado final... Eso es lo que yo... He venido a explicar... Y lo que voy a explicar... Ahora veréis... Bueno... Vamos a darle... Al Start... Que si no... Se va a hacer muy largo... Ya hemos visto... Que simplemente... Cargo el vídeo... Lo dejo... Por defecto... Formato... MP4... Que lo que será... M4... MP4... Y... Normal... Y ya está... Y no toco nada más... Y veis... 800 MB... Vamos a darle a Start... Ahí está... Eh... Estos 800 MB... Se van a quedar... Prácticamente nada... Y... Conservando... Eh... La misma resolución HD... A 1920 x 1080... Y ya... Lo podéis renombrar... Y subirlos a YouTube... Esto corre bastante... Además es... Un procesador 1.5... 8 GB de RAM... Estoy sobre un disco sólido... Sobre un SSD también... Es que... Se unen muchas cosas... Para... Para que esto vaya... Bien deprisa... Dependiendo del hardware... Que tengáis... De la máquina que tengáis... Pues... Irá más o menos rápido... ¿No? El... El... Comprimiendo... Pero a mí nunca... 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 En la vida... Este handbrain me ha dado un fallo... Ya os he dicho... Creo recordar... Un tiempo atrás... Vídeos de 800... Un giga y pico... Te los deja en 200 megas... Inclusive menos... El vídeo que subí ayer... O antes de ayer... De 200 y pico megas... Me lo dejó en 40... O 30 megas... O 20 megas... No recuerdo... Y... Y... Este verá más en cuanto... En cuanto lo deja... No os creo que lo dejen mucho... No creo que lo dejen mucho... Eh... Es decir... Está tomando... Un vídeo... Un contenedor... En formato .avi... Con... Codes de audio... MPG4... Y MP3... De vídeo... De audio... Perdón... MP3... Y de vídeo... MPG4... En contenedor .avi... Lo hemos metido... Al handbrake... Perfil normal... Y ya está... Le damos a arrancar... Esto es para... Las cosas... Los... Los... Screamcast... Sencillos... Para no subir... 800 megas a YouTube... Que sería totalmente algo... Eh... Titánico... ¿No? Mmm... ¿Qué más? Eh... Y haciendo tiempo... Mientras que termina... He grabado unos 10 minutos... O 12... 13 minutos... Es decir... Que he querido... Que he querido hacer un chivo... Más o menos grande... Que sea aproximada... Al... Al giga... Para que veáis el resultado del handbrake... En cuanto lo deja... Usando el perfil normal... Sin tocar... Tampoco las opciones... Que por ejemplo... Si tocamos... Eh... Dentro de... De estas opciones... A lo mejor... Podemos decir que comprima... Un poco más... Y que se quede un poco más bajo... Eh... Podemos seleccionar otro... Perfiles distintos... Y... Y... Ir tocando... Eh... Manualmente... Todas las opciones... Tanto de audio... Como de vídeo... Eh... Tenemos en la pestaña avanzado... Pero bueno... Yo... Tampoco entiendo mucho de eso... Prácticamente nada... ¿No? Yo me dedico a... A un vídeo... Escojo... Eh... Lo escojo aquí... Lo cargo dentro del... Del handbrake... Escojo el perfil normal... Y salgo corriendo... Y... Ya está... Y así de fácil... No... Hago otra cosa que eso... ¿No? No hago otra cosa que eso... Y... Veremos... A ver... Ahora en cuanto nos va a dejar el... 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 De... 800... Y... Y... 884... Creo... Creo que era así... Esto ya ha terminado ya... Rapidísimo... Como... Como... Como habéis visto... Vamos a abrir... Vamos a abrir... El... El... La... y nos ha dejado el M4V aquí está abajo ya 69 megas 69 megas con 2 69,2 megas, fijaros impresionante, de 800 y casi 900 megas lo ha dejado en 62 megas que esto ya si se puede subir perfectamente a YouTube y como veis aquí la duración a la misma resolución 1920 x 1080 25 fotogramas por segundo una tasa de video y 531 kilobytes el codec H264 y el MEP el estéreo ha cargado en AAC a 150 kilobytes en las opciones por defecto si lo convertimos a este formato por defecto habéis visto que yo no he tocado en las opciones así que he escogido el H264 y el codec AAC cerramos y si queréis tocar ya vosotros más pues tenéis aquí en vez del H264 que yo lo he dejado por defecto tenéis más donde elegir el MPG4 y el MPG2 y luego en el audio pues tenéis más perfiles perfiles donde escoger aquí aquí está ¿no? aquí está aquí está aquí está yo lo he dejado bueno y tenemos avanzado ahora mismo notamos aquí notamos esto encendido el tema es que yo simplemente lo dejo por defecto con el video que coge en H264 y el audio en AAC tal como viene yo cargo mi video de cerca de 900 megas y me lo ha dejado en 69 en prácticamente 70 megas como hemos visto antes 70 megas de nada que si se pueden subir a YouTube y ya pues aquí vemos ya el video que hice antes vamos a que no se vea tan grande y ya está pues luego esto a YouTube lo reconoce perfectamente como 1080p HD y lo podéis poner a pantalla completa y lo veis como yo lo he estado grabando fácil, simple cargar el video en handbrake pero fin, normal y a correr ¿no? a correr eso sí antes dejarlo yo siempre he probado la combinación que no se me olvide otra vez repetir lo repito mucho las cosas me sale el video muy largo pero es que no sé hacerlos más cortos así que perdonadme la combinación esta el BocoScreen en los perfiles mpg4 y mp3 de audio en contenedor en formato .avi luego el resultante de BocoScreen en este formato lo paso a handbrake como habéis visto en las opciones por defecto cambia el coder de audio de video y me lo deja en una milésima parte de lo que ocupaba y totalmente sincronizado que es lo más importante audio y video no hay ninguna desincronización y eso es lo que lo que además de que reduzca al mínimo el formato del video es lo que interesa también nada más amigos eso es lo que quería enseñar y de hecho os lo acabo de enseñar un saludo espero que os haya gustado este tutorial como dice la chica chico esta de youtube y nos vemos en otra ocasión y nos vemos en otra ocasión